Somos hermanos de toda la vida, una amistad de más de 30 años y nada, en su momento cuando el Ministerio Público así lo decía y mis abogados pues estaremos dando más declaraciones y la verdad es que ha sido una tragedia que de ambos lados ha sido muy difícil. Y si te pedimos por favor respeto y tratar de mantener la cordura y nada, respeto para las familias. Muchas gracias, nos vemos mañana, tu padre, tu padre, tu madre, tu madre por favor.